¡Gracias! 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 Suba con un chorizo, cada rita en el cerebro, suba con un grosero, la carina en el cerebro. Paracato, mamá, mamá, selenco de la Niño Manuel, al niño de ti era, si yo de la ciudad, no quiero entrar, si yo de la ciudad, no quiero entrar, si te he echado, si te he echado, si te he echado, no quiero entrar. Es si caracato, mamá, porque era la vivengación de niños, mamá, usted si caracato, mamá. ¡Gracias! ¡Gracias!